Adicción, display, el control totalmente digital Ella me dejó y se marchó con otro amor Y me olvidó, y me olvidó Ella fue quien destrozó mi pobre corazón No le importó mi gran dolor No le importó la gran herida que me causara su partida No le importó que mucho me doliera, ella me dejó Y me dejó, sangrando el corazón Y me dejó, llorando por su amor Y se llevó a vivir en sus pisadas No le importó mucho que la amara No le importó que mucho me doliera, ella me dejó Y me dejó, sangrando el corazón Y me dejó, llorando por su amor Y se llevó a vivir en sus pisadas No le importó mucho que la amara No le importó que mucho me doliera, ella me dejó Y se olvidó, llorando por su amor Y se olvidó, llorando por su amor Ella me dejó y se marchó con otro amor Y me olvidó, me olvidó Ella fue quien destrozó mi pobre corazón No le importó mi gran dolor No le importó la gran herida que me causara su partida No le importó que mucho me doliera, ella me dejó Y me dejó, sangrando el corazón Y me dejó, llorando por su amor Y se llevó a vivir en sus pisadas No le importó mucho que la amara No le importó que mucho me doliera, ella me dejó Y me dejó, sangrando el corazón Y me dejó, llorando por su amor Y se llevó a vivir en sus pisadas No le importó mucho que la amara No le importó que mucho me doliera, ella me dejó Y me dejó, sangrando el corazón Y me dejó, llorando por su amor Y se llevó a vivir en sus pisadas No le importó mucho que la amara No le importó que nada me doliera, ella me dejó Y se olvidó DJ Joandri El control totalmente digital ¡Gracias! Música 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 Y me dejó, sangrando el corazón Y me dejó, llorando por su amor Y me dejó, sangrando el corazón Y me dejó, llorando por su amor Y me dejó, sangrando el corazón Y me dejó, llorando por su amor Y me dejó, sangrando el corazón Llorando por su amor Adicción El control totalmente digital Llorando por su amor